Petro insiste en reformar la Procuraduría, está quitando derechos políticos a ciudadanos y es una instancia administrativa. El presidente, Gustavo Petro, volvió a poner sobre la mesa este martes, 14 de mayo, la reforma a la Procuraduría General, durante la posesión de Mary Lucero Novoa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, además de hacer reparos al incumplimiento del Estado colombiano en decisiones de organismos internacionales. El mandatario aseveró que el órgano de control está quitando derechos políticos, al tiempo que incumple con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mi pregunta es, ¿qué pasa? Entonces, con la próxima Procuraduría, no debería haber una reforma ya. La Procuraduría está quitando derechos políticos a ciudadanos y es una instancia administrativa. Estamos incumpliendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aseveró Petro. Además, aseguró que en caso de que la sentencia no se cumpla, ¿esto puede llevar a qué? Entonces preguntó, ¿el presidente de Colombia debe ir a Costa Rica a decir que el Estado de Colombia incumple la sentencia de la Corte IDH y no salimos por consecuencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Yo creo que deberíamos debatirlo. Incumbe a todo el Estado, no solo al gobierno, anotó. Petro añadió que no acatar las decisiones internacionales ponen entredicho la credibilidad del Estado colombiano ante el mundo. Y concluyó, si no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre y más violencia en otras escalas y en otras formas. En mi opinión, el camino de la paz pasa por cumplir los acuerdos internacionales. ¡Gracias!